Cuando me pillé la muerte, la vi a pelar, campo, lado, fuerte, el bombo, lado, bailar, sal, la, manda, de batelar. Me topé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra, se va a quedar Salamanca de Matelar. El diablo me anda buscando, no me encontró, parece que yo le debo un alma o dos. Ay, Salamanca, llévatelo. Mi chacarerita doble, es la sin sol, más charnito y por la noche sale mejor. Ay, Salamanca, soy de señor. Mi mujer se me había ido y al despertar yo me la encontré gritando a trabajar sal, sal, la, manda, de batelar. Si esa garra o el pulpero, créanmelo, después de los veinte vinos, no más me dio. Ay, Salamanca, llévatelo. Me han robado un gallo flaco sin espolón ni parreña, ni cuchero, con el labrón. Salamanca, llévatelo. Mi chacarerita doble, es la sin sol, más chavito, por la noche sale mejor. Salamanca, lo soy señor.